Lo que usted ve en pantalla son las imágenes de un grupo de cantantes rusos, que están vestidos con un supuesto traje de mariachi muy a su estilo un tanto bizarro, cantando una rola entre rusa y mexicana al ritmo de bachata cumbia. Una genialidad que da risa y que muchos indignados correctos no aceptaron pero fue la forma en la que el dínamo de Moscú hizo referencia a su fichaje mexicano llamado Luis Chávez. Y aquí lo que podemos ver es que estos cantantes rusos, sin saber qué onda con el estilo mexicano cuando menos hicieron el esfuerzo y trataron de dar alegría a muchos mexicanos que aprecian al futbolista. Y esto debe aplaudirse. No obstante, en contraparte de todo esto aparece nuevamente en escena algo muy grotesco, infame y cínico. La otra cara de la moneda de los cantantes rusos. Y es que los mapaches de Yaritza y su esencia han hecho todo lo contrario y no solo por lo que dijeron en esa entrevista que tiró al caño su carrera, y parece que la ha condenado para siempre, sino para disque resarcir su error. Se tomaron la molestia de ir a buscar a un influencer para que les lavara la cara y les hiciera una entrevista tipo réplica la cual terminó muy mal. Pues de nueva cuenta salió a relucir mucho su sesgo social, inclusive sus demonios elitistas los cuales se hicieron más evidentes con el tema de ser o no mexicanos. Esta parte es muy importante, porque por fin se entiende para dónde van estos chicos que en su corta carrera musical han lucrado por su supuesto amor por México, cuando en realidad no es así. Pues ahora no solo fueron soberbios ni tajantes en sus dichos, sino que esta vez expresaron que la pobreza es igual o similar a ser mexicano, lapidando por completo la poca credibilidad que les quedaba ante su audiencia. Prepárate, porque esta vez mostraremos como la gente que tiene fama y no está preparada para eso, simplemente se convierte en un espejismo ante su audiencia, de la cual vive, pero también ningunean. Es por eso que hoy te presento Yaritza y su esencia, otra vez ningunieron a México, antes éramos pobres y comíamos frijoles. No cabe duda que la agrupación Yaritza y su esencia ha sido un fenómeno musical que poco a poco se va apagando, pero lo que no se puede negar es que mientras se ha tejido toda una historia a su alrededor, mucha gente se ha beneficiado con sus canciones y polémicas. Una de estas personas es nada más y nada menos que Pepe Garza. Quizá este nombre no le sea familiar a mucha gente y no se expliquen por qué les ha querido lavar la cara desde que se ganaron el odio descomunal de muchos mexicanos. Lo primero que se tiene que dejar en claro es que la entrevista donde los hermanos Martínez aparecieron comiendo frijolitos con guacamole y tortillas recién hechas fue una producción planeada meticulosamente. Cada uno de los elementos de esa escena estaban enfocados en obtener el perdón de todos sus fans que los dejaron de seguir en las redes sociales, que los han reventado y que les han dado un golpe tan poderoso que aquellos mequetrefes que se burlaron de la comida y costumbres mexicanas ahora se arrastran buscando el perdón de las audiencias porque saben que su carrera se tambalea. En segundo lugar hay que entender que Pepe Garza es un personaje muy importante de la música regional en los Estados Unidos. Empezó como locutor en estaciones gruperas tanto en Nuevo León como en Guadalajara. Posteriormente brincó a los Estados Unidos donde se erigió como una autoridad en la música regional. Ha impulsado la carrera de muchos artistas de este género como la de Espinosa Paz y Joss Favela. También ha estado detrás de algunos eventos como la organización del 25 aniversario de la partida de Chalino Sánchez. Ha sido juez del programa Tengo Mucho Talento a lo largo de 17 temporadas y su fama se ha multiplicado gracias a su canal de YouTube donde saca raja de los artistas del momento. De hecho la gente lo ha tundido en las redes sociales desde el primer momento que intentó lavarle la cara a Yaritza y a sus hermanos. Le han dicho que es un aprovechado, que come cuando hay, un tipo que se agarra de lo que pueda explotar y que detrás de su defensa a los hermanos Martínez tan solo está su interés por hacer dinero. Es importante recordar que desde los primeros días de agosto Pepe Garza intentó minimizar las palabras de Yaritza y de sus hermanos. Este dijo que, desde mi punto de vista, sí me parece que estamos exagerando. Si ella estuviera burlándose de alguna ceremonia mexicana, de la religiosidad, de los héroes patrios, de algún legado cultural, o estuviera hablando de nuestros valores o de alguna cuestión así, que se tratara de humillar o con algún sentimiento de superioridad, pues también me molestaría. Pero francamente, el hecho de que ella y sus hermanos digan que no le gusta cierto tipo de comida, que prefieren la comida de su lugar de origen, pues no es para enojarse. Al decir esto, Garza se escudó en la edad y en ignorancia de estos jóvenes para limpiar su error. Sin darse cuenta que, en realidad, sí se metieron con algo que resulta sagrado para los mexicanos, como lo es su comida. Además, el punto no es si les gusta el chicken o los tacos. El problema es que en diversas ocasiones ningunearon el idioma español. Además, dejaron muy en claro que no les gusta México, pero sí el dinero que les deja. Obviamente, el locutor, productor, promotor y youtuber es una figura muy querida en la comunidad latina de los Estados Unidos. Tiene mucho arrastre y no es la primera ocasión que le limpia la imagen a un artista que se quemó con las audiencias. Algo similar como sucedió con la hija de Jenny Rivera y Pepe Aguilar. Desde su oficina intentó aplacar el fuego. En esta ocasión, su entrevista intentó reconciliar a Yaritza con la gente, pero desde el principio todo empezó muy mal. Pues su video en YouTube inició con la leyenda, tal vez no estés de acuerdo conmigo, pero hice lo que me dictó el corazón. Estoy en contra del odio en las redes y sé que no soy el único. Como avisando por dónde iba la cosa. Después, en su primera intervención dijo lo siguiente. Si eres de los que piensan que es normal estar escuchando todo el día sirenas de patrullas, ambulancias y todo tipo de ruidos, eso lo piensas, porque nunca has vivido aquí. Y al decir aquí, se refería a un estado tranquilo campirano muy callado y solitario. Después, apareció con la familia Martínez en el comedor de la casa de sus papás. Describió lo que había en la mesa y prosiguió a limpiarles la cara. A preguntarles qué fue lo que había pasado en esa entrevista, donde sus dichos desataron la furia de las audiencias. Pero jamás se imaginó que todo saldría muy mal, que cada uno de los elementos de esa entrevista sería un tiro por la culata. Porque sería una petición de perdón burlesca, sin total honestidad. Nunca imaginaron que ese teatro absurdo y decadente solamente los hundiría mucho más, que al haberlos puesto a comer comida mexicana, la gente se daría cuenta que ellos ven a los frijoles, a las tortillas y al arroz como una simple comida para pobres. Y cada una de sus excusas, pretextos o disculpas, en lugar de ablandar la opinión de las audiencias y de obtener el perdón de la gente, tan solo era un clavo más a su ataúd. Pero esto lo analizaremos detenidamente, más adelante. Antes de analizar las palabras que hundieron más a este grupo de hermanos, es importante señalar que los frijoles, el arroz, la salsa y sobre todo las tortillas, son un elemento que no puede faltar en la cocina mexicana. De hecho, este es uno de los reclamos que la gente no les perdonará, pues ellos creen que un humilde taco de carne con frijoles, arroz y salsa es una comida para gente pobre, cuando es uno de los platos más ocurridos en México de la gente de a pie, incluso de sus propios fanáticos. Sin embargo, uno de los primeros puntos que quisieron aclarar fue el incidente con el refresco en bolsa. Yaritza dijo que no le dio asco, simplemente se le hizo raro y puso cara de guau, como diciendo, ¿qué fregaos es esto? Pero no se dio cuenta que se contradijo, porque ella señaló que en los tacos no le dejaron llevarse la botella, y que por eso pidió que se lo pusieran para llevar. Pero no se percató que dijo que había puesto esa cara porque lo quería abrir. Cuando todos, los que hemos tomado refresco de esta manera, sabemos que si no hay popote, hay que morderle una esquinita y chuparle sabroso. En fin, este es solo un detalle, pero aquí se le empieza a caer la farsa. Más adelante, Pepe Garza le preguntó a la cantante si había tenido momentos difíciles. La pocha, a la que no le gusta México, dijo que sí. Que ya ni quería salir por el miedo que le hicieran algo, y que le daba mucho miedo que le hicieran algo a sus hermanos por las amenazas que han recibido en sus videos. En esta parte Yaritza simuló quebrarse, hizo muecas como de llanto, sobre todo cuando resaltó que las audiencias le han señalado que sus padres no los criaron de forma correcta. Para estas alturas de la entrevista, fue cuando cometió su error más grande de toda esta puesta en escena, pues dijo lo siguiente. Crecimos siempre como comiendo comida mexicana. Nosotros también éramos bien pobres, sin nada. También mis papás batallaban para comprarnos zapatos o comida. A veces ni les alcanzaba para los frijoles ni nada. Y al mirar que los mexicanos no apoyan a los mexicanos, y pues la gente cree que es más que, oh, tú no apoyas al país ni nada. Pero es que no crecimos allá, no sabemos mucho de México. Vea usted el desprecio, la indiferencia y la forma de ningunear lo que millones de personas comemos a diario. El problema no es la tortilla, la salsa, un pedazo de carne o el chicken. Son las formas y estos mapaches se terminaron por liquidar solos. Los pochos no se dieron cuenta que lo asqueroso de este asunto se da en que ellos se hicieron ricos. Le compraron una casa a sus papás y cambiaron su estilo de vida gracias a todo el dinero generado a costa de las audiencias mexicanas. Esas que comen frijoles, que calientan tortillas, que se la rifan todos los días para buscar el varo para el taco del día. Pero mientras se hicieron ricos a costas de los mexicanos, ellos ven nuestro idioma con desdén. Ven nuestra comida como alimento para gente pobre y en sus lágrimas repletas de falsedad, no se dio cuenta que una vez más la excrementó de manera monumental. Mientras Pepe Garza intentó limpiar su imagen apelando a eliminar el odio en las redes y a minimizar sus dichos, los hermanos Martínez no se dieron cuenta que la cámara de la producción grabó algunas cosas que para muchos fueron imperceptibles. Por ejemplo, Yaritza y sus hermanos comieron muy poco de lo servido y cuando le entraron a los taquitos, ellos comieron de forma muy forzada, demostrando que el molcajete, las tortillas y toda esa comida fue tan solo un adorno. Los taquitos con los que Yaritza y sus hermanos intentaron reconciliarse con la gente fueron un arma de doble filo que los sepultó. Mientras se llevaban la tortilla a la boca, la gente se dio cuenta que todo fue un teatro, que ellos no disfrutan de la comida mexicana, lo cual está muy bien. No tiene por qué gustarles la tortilla ni la salsa solo para complacer a las audiencias. Pero nuevamente su error fue ser ellos mismos. Quisieron engañar a la gente haciendo algo que no fue natural y que se notó más que montado, por lo que terminaron mucho más hundidos de lo que ya estaban. De hecho, la mejor forma de rematarlos es con las palabras de Elisa Berinstein, la esposa de Pepe Garza, quien en su programa Chisme No Like dijo que lo que ofende de ellos es que su carrera es en español, cantan en español y están triunfando gracias a que cantan en español. Música regional mexicana y que se expresen así no es correcto. Hace poco mencionamos que el público mexicano amenazó con cancelarlos, pero que seguían vigentes. Seguramente su avaricia y su interés en recuperar lo perdido se cruzaron con el hambre de Pepe Garza, en sacar raja de su polémica. Pero una vez más no supieron asesorarlos, dejaron que el pez muriera por la propia boca, porque tanto Yaritza como sus hermanos cada vez que hablan solo se meten en problemas, sale su verdadera personalidad. Y sí, como dijo Garza, son jóvenes, no se dan cuenta de lo que dicen porque les falta experiencia. Pero no se dan cuenta que todo lo que tienen se lo deben a la gente que ningunean, porque se han hecho ricos con las costumbres que tanto desprecian y que en el fondo solo se han beneficiado de México, cuando en realidad le tienen un gran resentimiento. Y aquí es donde caemos en la reflexión de todo este show. Como las personas que no saben nada en lo absoluto de la cultura mexicana, de pronto, como el caso de estos sujetos, se les ocurre cantar corridos tumbados para poder ganar unos pesos. Pero el problema es ese, que la misma gente cree que por su apariencia genética de tener raíces mexicanas, estos ya actuarán como mexicanos cuando deconacionales. No tienen nada, solo los rasgos físicos. Ya hay que aprender a decir a la gente de esta cepa por cómo es y son. Ellos son estadounidenses que tienen mucho desdén por la cultura mexicana, pero cantan en español porque de eso viven. Ya de usted depende seguirles el juego. Porque aquí también viene lo siguiente. Los cantantes, futbolistas, los influencers y muchos otros personajes famosos viven de lo que la gente les consume. Es como lo que sucede en el fútbol. Si usted compra los artículos oficiales, paga las aplicaciones y va a los estadios, entonces contribuye a la corrupción de la Liga MX. Sigue alimentando las arcas de los corruptos y aprueba por completo que su negocio camine. Acá la temática es similar, porque mientras la gente siga escuchando sus canciones, siga acudiendo a sus conciertos y consuma todo lo que estos vendan, entonces estarán haciendo los más ricos y más soberbios. Esa es la realidad. Por eso, todo depende de ti. El fanático aficionado, quien se ha molestado por los dichos honestos pero soberbios de estos sujetos, que cínicamente tuvieron que armar una puesta en escena para poder limpiar su imagen. Una que está más podrida que sus ambiciones personales. Pero dime, ¿sigues escuchando a Yaritza y a su esencia? ¿Esta vez se han sepultado su carrera con estos dichos sobre la pobreza mexicana para siempre? Déjame saber tus respuestas acá abajo y no olvides de poner tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.